No es ficción ni forma parte del rodaje de una película. Lo que acaba de ver ocurrió en la vida real y por increíble que parezca, todos los ocupantes de la mototaxi están vivos de milagro. Es las 9 de la mañana y la persistente llovizna de invierno ha humedecido la transitada panamericana. Es el kilómetro 37 en Zapayal, Ventanilla. De pronto, el conductor de esta cúster intenta cruzar temerariamente la vía, librándose de un choque con otro vehículo que circulaba con dirección a Lima. Nada hacía presagiar a peatones y conductores que un espectacular accidente se produciría en escasos minutos. Observe la cúster verde. Se estaciona para recoger a algunos pasajeros. Por el lado derecho aparece la mototaxi azul, conducida por Roberto para Esteban. Y con total imprudencia, cruza la pista sin parar. El conductor del Volkswagen Escarabajo intenta frenar la marcha, pero todo resulta en vano. El choque es inevitable. El chofer Manuel Lapordilla Serna salió despedido de su asiento, pero se repone al instante para increpar la imprudente maniobra del conductor de la mototaxi. Vecinos y curiosos se acercan a la escena del accidente para auxiliar a los ocupantes heridos del pequeño vehículo. El chofer de la Cúster Verde observa impávido los hechos. Los ocupantes de la mototaxi, tres adultos, un menor y un bebé, son rescatados con algunos golpes de entre los fierros retorcidos. Están vivos de milagro. Libertados por la emergencia, varias unidades de seguridad ciudadana de Ventanilla llegan hasta el paradero hogar, lugar del espectacular accidente. Estas y otras imágenes son captadas cada segundo en diferentes puntos de Ventanilla por las cámaras de videovigilancia. Este supuesto pasajero aborda en medio de la vía el bus que lo llevará a su destino, pero algunos metros más abajo es despedido por la misma puerta. Intenta escapar, pero los agentes de seguridad ciudadana lo intervienen. El esposado fue llevado a la comisaría para rendir cuentas por un robo al paso. Trenzadas de los cabellos, quien sabe, para cobrar una deuda impaga. Por la supremacía del barrio o simplemente por el amor de un hombre. Estas mujeres se pelean en medio de la pista, vista y paciencia de sus amistades más cercanas. El sujeto de la mochila intenta separarlas al ver que su luchadora, la de polo crema y reducida en el piso, va perdiendo la contienda. La de polo blanco, alentada por la robusta mujer de verde, parece finalmente haber ganado la pelea. Después de varios minutos se separan, pero los insultos y amenazas de cobrar venganza en otra oportunidad se escuchan a varios metros de distancia. En horas de la noche, la cámara del paradero hogar en el kilómetro 37 de la Panamericana Norte graba este accidente. En un instante, varios peatones se acercan presurosos para auxiliar a los heridos, pero, oh sorpresa, son delincuentes. Con pasamos a frialdad, estos ladrones se apoderan de las pertenencias de los pasajeros atrapados, dejándolos a su suerte. Estas y otras imágenes son captadas a diario por las 40 cámaras de vigilancia de Ventanilla. Lentes ubicados estratégicamente en lugares insospechados y que graban las 24 horas del día. Delincuentes, pandilleros, traficantes, drogadictos y las malas costumbres están advertidos. Los ojos de Ventanilla lo ven todo y podrían estar grabándolo en este momento.